...puesto, si le damos, en donde somos conscientes que el trabajo tiene que apretarse, estamos reforzando el trabajo para homicidios dolosos. Aquí tenemos una gráfica que explica cómo vamos respecto al 2018 en homicidios totales. Estamos bajando de manera marcada, consistente, cuando menos los últimos tres años. Seguimos todavía por arriba de lo que había en 2018. Aquí están agrupados también los homicidios, en el dato de homicidios están agrupados también los datos de las personas localizadas en fosas. Al desglosarlo y dejar sólo agresiones directas, lo que estamos es prácticamente ya en el nivel del 2018, pero también un dato importante es que el registro que tenemos nosotros es que el 81 por ciento de estos casos de homicidios están asociados con la delincuencia organizada. Al final de cuentas, el dato específico de personas localizadas en fosas que contabilizan el dato de homicidios está, espero, claro que lo que estamos haciendo en Jalisco es buscar a quienes nos faltan. No importa si ese dato duele, lastima, pero vamos a seguir buscando a todas las personas que nos faltan hasta encontrarlas. Y bueno, pues es sin duda un dato que nos hace pensar que falta todavía mucho por hacer, pero también vemos señales de avances y sobre todo hoy pudimos en la región de seguridad, no daremos los detalles por razones obvias, pero focalizar con mucha precisión en dónde hay que concentrarnos, qué es lo que tenemos que hacer para ir bajando esta cifra y estaremos concentrados en esta tarea en los próximos meses. Adicionalmente, recibimos las recomendaciones de la mesa de seguridad.